El tren Maya conectará las ciudades y localidades rurales del sureste del país y en el tramo 4 que pasará por los estados de Yucatán y Quintana Roo de Isamal a Cancún, la vía correrá sobre la autopista 180 de Cantunil, Cancún, en la sección sur, donde ahora existen dos carriles. Sin embargo, la construcción del tren Maya contempla una ampliación a cuatro carriles en la sección norte, lo que transformará la vocación de la autopista y la movilidad de las personas que transiten en ella. El tren Maya no solo es una nueva opción de transporte, sino que viene a mejorar la infraestructura ya construida en el pasado y así generar mayores oportunidades en una zona que históricamente ha sido rezagada en cuanto a inversión en obra pública. ¡Gracias!